El caso que vamos a presentar se titula Churn Prediction, cómo retengo a mis clientes, Machine Learning aplicado a un caso de negocio. Nuestro grupo está compuesto por Mikael Márquez, Laura Mantovani, Fanny Ruález y Rodrigo Ruiz, quien les habla, con la mentoría de Janina Iberra. Los datos a analizar corresponden a los registros de cada una de las interacciones de los usuarios de Sparkify, una plataforma de streaming de música. El objetivo es predecir a aquellos clientes que cancelaran la suscripción y poder con ello implementar una estrategia de marketing para retenerlos con anticipación a su posible abandono del servicio. Los datos crudos estaban en formato JSON, por lo que los pasamos a un data frame de pandas para facilitar las operaciones y análisis. Contamos con 543.700 registros que corresponden a la actividad de 448 usuarios de la aplicación. Estos registros pertenecen al periodo comprendido entre octubre y noviembre de 2018. Las 18 variables del conjunto de datos se pueden agrupar en tres categorías. Información a nivel de usuario, su ID, nombre, sexo, ubicación, fecha de registro, navegador, nivel de cuenta, entre otras. Información específica del uso de la plataforma, que muestran cómo interactúa un usuario concreto con el servicio, información en el nivel de la canción. ¿Y la variable target? Como la variable objetivo no estaba indicada, la calculamos a partir de los datos. Para esto definimos la categoría de turn equivalente a cuando un usuario realizó la acción cancellation confirmation, es decir, canceló el servicio. Si bien esta definición suele venir dada por el dueño de los datos, en este caso no estaba y fue el enfoque que adoptamos. Como se puede ver, las clases están desbalanceadas ya que solo realizaron turn 99 de los 448 usuarios. Para realizar el análisis de nuestros datos, desarrollamos gráficas descriptivas de las variables mencionadas, las más relevantes, y considerando que las clases se encuentran desbalanceadas. Vemos aquí la actividad por día de la semana en ambas clases. En este sentido, se observa un leve incremento en el día miércoles, pero no se aprecia una diferencia significativa en el comportamiento de ambas clases. Por otro lado, si realizamos un top 10 de artistas más populares, vemos que ambas clases de usuarios comparten preferencias similares en artistas. Ahora bien, para el análisis de eventos, se ha realizado una categorización de las páginas de la siguiente forma. Neutral, es decir, aquellas páginas que no afectan el comportamiento del usuario. Positivas, aquellas páginas que registran interacción favorable del usuario. Negativas, aquellas páginas que registran una interacción desfavorable por parte del usuario. Como se muestra en la gráfica, podemos decir que no se observan diferencias en el comportamiento de ambas clases. Por último, se observa que en el sistema operativo más utilizado por los usuarios es Windows. Por otro lado, como vemos aquí, entre quienes usan iPhone, es mayor la cantidad de usuarios que hacen Zoom de los que no hacen Zoom, a diferencia del resto de los sistemas operativos, esto tal vez se deba a que la aplicación de streaming tenga problemas con dicho sistema operativo. Ante todo lo expuesto, hemos concluido que se debe realizar un análisis de transformación de datos a los fines de poder encontrar más variables que nos permitan descubrir los motivos por los cuales los clientes hacen Zoom Cancellation. Para evaluar la necesidad de limpieza del dataset, el siguiente gráfico muestra los valores faltantes. Como se explicó antes, el dataset original cuenta con datos de 448 usuarios y un total de 15.700 registros no tienen UserID. Como la problemática en cuestión requiere analizar comportamientos por usuario, no nos queda otra que descartar los registros que no tengan UserID. Además, las seis columnas que se resaltan a la derecha tienen también datos nulos porque son referidas al usuario, nombre, apellido, fecha de registro, género, etc. Finalmente, las últimas tres columnas del dataset tienen datos nulos cuando se trata de interacciones con pantallas no asociadas a una canción. Es decir, que está bien que esos datos no estén, o sea que no habría que quitarlos. Los únicos registros eliminados por tener datos faltantes en alguna columna son los 15.700 registros sin UserID. Con esto, se eliminan también los nulos de las seis columnas de datos asociadas al usuario. En total, estos registros que se eliminan representan menos del 3% del total de filas del dataset. En cuanto a los valores extremos, la variable Length, que se refiere a la duración de las canciones, es la única que muestra valores que podrían considerarse outliers. En la tabla, se puede ver que hay registros de duración menor a un segundo y registros de hasta 3.000 segundos de duración o en minutos 50 minutos de duración. El promedio es de 250 segundos o 4 minutos aproximadamente. Gráficamente, se observa que la distribución se encuentra corrida hacia la izquierda. Es decir, hay pocos valores atípicos pero significativamente altos. El gráfico de la derecha muestra que esta variable no parece estar impactando en nuestro target porque se ve que ambas clases tienen distribuciones similares. Si se eliminaron algunos datos en los extremos superior e inferior de la distribución, podríamos ver que mínimo y máximo cambian significativamente y que dejamos 17.000 registros por fuera de la análisis. A pesar de que las distribuciones ahora se encontrarían más centradas, se puede ver nuevamente que la variable no parece estar aportando información acerca de la clase. Entonces, se decide conservar estos registros. Estas son las 18 columnas que tenía el dataset originalmente. La primera transformación que se hizo fue sobre la variable timestamp, que se convirtió en fecha, hora, día de la semana, etc., para poder visualizar los registros en un rango de tiempo. Además, como se explicó antes, el dataset no tenía la variable target calculada, por lo que se incluyeron las tres posibles columnas a ser consideradas target. En este caso, se eligió la variable churn cancellation como target. También se hicieron otras transformaciones regrupando las categorías de variables del dataset original. Finalmente, en búsqueda de mejores correlaciones con la variable target, fue necesario hacer algunas transformaciones adicionales. Por ejemplo, calculamos la cantidad de días que transcurren entre la fecha de registro y la fecha en la que cancelan la suscripción. Para poder analizar si las nuevas variables que se crearon tendrán algún impacto al momento de estimar si un usuario hará churn o no, se realizó un análisis de correlación entre ellas. Al principio, no estábamos seguros de cuáles variables debíamos analizar, por lo que incluimos a todas las variables. Luego de analizarlo superficialmente, notamos que debemos ser más específicos con qué variables queríamos trabajar, ya que de otra forma nos quedaría un gráfico muy grande y con información que no es de utilidad. Cuando disminuimos las dimensiones del gráfico de correlación, pudimos observar que existen variables con un alto grado de correlación. En primera instancia, esto nos llamó la atención, pero luego de analizarlas, descubrimos que eran variables que no nos interesaban ni eran de utilidad para analizar la correlación entre variables. Excepto por dos elementos, que son el número de artistas y el número de canciones relacionados con el churn cancellation, las cuales poseen una correlación de aproximadamente 0,34, siendo 1 el máximo valor. Luego de analizar más detalladamente dicha correlación, concluimos que este valor tampoco aporta información valiosa para predecir si un usuario hace churn o no. Primero que todo, porque su valor de correlación es muy bajo, y en segundo lugar, porque no es representativo, ya que es inverso a lo que realmente se esperaría de un usuario que hace churn. En el gráfico A, podrán observar que los usuarios que hacen churn parecen escuchar un mayor número de canciones que los que no hacen. Por estos motivos, concluimos que no se encontró una correlación entre los datos existentes y estas nuevas variables creadas. Estos datos no nos podrán ser de utilidad para desarrollar y entrenar un modelo predictivo de churn. Nuestro próximo objetivo será desarrollar nuevas variables, dándole mayor importancia a los datos analizados en la primer parte del trabajo práctico, y además intentar ser un poco más creativos al momento de crear nuevas columnas de variables. Una vez creadas dichas columnas, se desarrollará un análisis de correlación para analizar rápidamente si nuestras variables están relacionadas y se puede utilizar para entrenar un modelo predictivo de churn. Por último, en caso de que dichas variables estén relacionadas y se pueden utilizar para predecir churn, se entrenará un modelo predictivo usando esas variables.